En épocas de cuarentena es difícil mantener la cabeza fría y serena, demasiado en qué pensar y la situación para algunos puede llegar a ser bastante desesperante, sin embargo hoy en día la tecnología puede ayudarnos a distraer la mente un poco, nuestro celular aparte de ser utilizado para comunicarnos en redes sociales, en muchos de los casos puede ser utilizado como una mini consola de videojuegos, mi nombre es Ernesto Mejía y es por eso que hoy te traigo algunos juegos que puedes descargar completamente gratis desde la tienda de aplicaciones de tus smartphone. Número 1, Crash Royale, el objetivo de este juego es destruir las torres del contrario, haciendo uso de estrategias y artimañas que sólo un verdadero guerrero puede lograr, es un juego multijugador de estrategia en tiempo real, bastante entretenido, que seguramente te tendrá pegado a tu teléfono bastante tiempo, solo cuidado, puede llegar a ser bastante adictivo y tu batería puede pagar el precio. Número 2, Brawl Stars, su funcionamiento es muy similar al de Crash Royale, sin embargo las batallas son más intensas y quizás menos estratégicas, vaya, es mucho más fácil de jugar. Número 3, Modern Strike, uno de los mejores juegos de disparos que existen actualmente para Android y iOS, la jugabilidad, la amplia compatibilidad y el hecho de ser un multijugador lo hace un juego sumamente adictivo, si eres amante de los Frist Person Shooters, sin duda este es un juego para ti. Número 4, Plato, si lo que andas buscando es más bien del tinte juegos de mesa, estrategia y pasar un rato con la familia y amigos, sin duda Plato es para ti, una aplicación que cuenta con diversos juegos en su interfaz, juegos como Villar, Minigolf, Scrabble, aunque solamente sea en inglés, diferentes juegos de cartas, Monopoly, Uno, Batalla Naval, entre otros. Sin duda es una aplicación digna de pasar un buen rato en familia, ya que se puede jugar de 2 contra 2 o todos contra todos en un máximo de 4 personas. Número 5, Mario Kart, un clásico de Nintendo llega a las plataformas móviles y hablamos nada más y nada menos que de Mario Kart, un juego que hemos visto a lo largo de generaciones de consolas de Nintendo y esta vez para tu smartphone. La dinámica del juego es simple, elegir un personaje, un auto y llegar a la meta, no sin antes entorpecer el juego de tus adversarios con diversos sujetos que te ayudarán a ser el primero en llegar a la meta. Sin duda un juego gráficamente hermoso y con una jugabilidad bastante simple de entender y divertida de jugar. Número 6, Uno, Otro gran clásico de las reuniones familiares y las tardes con amigos, llega de las cartas al mundo virtual el único inigualable Uno, un juego que sin duda te hará pasar uno que otro enfado, pero eso sí, horas y horas de diversión. Esta versión de smartphone tiene la posibilidad de jugarse online, así que ya no hay pretexto, en tiempos en los que hay que guardar distancia, que mejor que el internet nos una. Número 7, House of Party. ¿Te imaginas jugar con tus amigos desde casa quién es quién, ficcionari, trivial, chips and whack? Pues House of Party es la aplicación que estabas buscando. Puedes jugar todos estos juegos mientras haces una videollamada, no tienes que salir de casa, puedes guardar tu distancia, divertirte un buen rato y matar el aburrimiento. Número 8, Hands Up. Popularizado en el show de Ellen DeGeneres, este juego trata de adivinar el mayor número de palabras de un mazo temático, mientras tus amigos intentan darte pistas. La dinámica del juego consiste en colocar tu teléfono en la frente y la pantalla mostrará la palabra que debes adivinar. Los temas son variados y pueden ir desde celebridades de TV, películas, animales, etc. Ideal para jugar en familia y por qué no mantenerse en casa. Y bueno, esas son algunas aplicaciones y juegos que puedes descargar completamente gratis desde la Play Store de Android y desde la App Store de iOS. ¿Tú ya descargaste alguno de estos juegos? Mi nombre es Ernesto Mejía, cuídate mucho, quédate en casa y sigue a Gluck en todas sus redes sociales. Hasta la próxima.